¿Qué es lo que el Consejo de Ministros aprueba el viernes? Las sentencias del Tribunal Constitucional nos dicen, por lo tanto nosotros mantenemos y sostenemos, que es lo que yo trataré de sostener y sostendré como gobierno de Canarias el martes con la reunión con el ministro, que es que el real decreto ley es posible y que es una cuestión de voluntad política. Lo que orgánicamente el Partido Socialista decida, que entiendo es la reunión del día de hoy, entre un secretario general y un secretario de organización de una formación política, son circunstancias que se circunscriben al ámbito de un partido político. Yo estoy hablando del gobierno de Canarias con el gobierno de España y ahí vamos a estar firmes y de frente.